Yo miraba el mar y los cielos Yo miraba el mar y los cielos Yo pensaba tiene gran poder Jehová Dios tiene mucho poder Yo pensaba tiene gran poder Jehová Dios tiene mucho poder Y mi Dios creo las estrellas y la luna Nuestro sol y la tierra también Y mi Dios creo las estrellas y la luna Nuestro sol y la tierra también Porque tiene, tiene gran poder Jehová Dios tiene mucho poder Porque tiene, tiene gran poder Jehová Dios tiene mucho poder Las aves del cielo, los peces del mar Ríos y lagunas y todo cuanto ves Valles y praderas y todas las montañas Por eso es que digo que tiene poder Porque tiene, tiene gran poder Jehová Dios tiene mucho poder Porque tiene, tiene gran poder Jehová Dios tiene mucho poder Señor, tú fundaste la tierra antiguamente Y los cielos son obra de tus manos Amén Y todo lo que Jehová quiere lo hace En los cielos y en la tierra En los mares y en todos los abismos Hizo al hombre y fue hecho del barro Hizo al hombre y fue hecho del barro Porque tiene, tiene gran poder Jehová Dios tiene mucho poder Porque tiene, tiene gran poder Jehová Dios tiene mucho poder Sopró en su nariz el aliento de vida Y un alma viviente Adán vino a ser Sopró en su nariz el aliento de vida Y un alma viviente Adán vino a ser Porque tiene, tiene gran poder Jehová Dios tiene mucho poder Porque tiene, tiene gran poder Jehová Dios tiene mucho poder Y de sus costillas hizo la mujer Para el complemento de Adán vino a ser Y así la expresión quedó toda perfecta Por eso es que digo que tiene poder Porque tiene, tiene gran poder Jehová Dios tiene mucho poder Porque tiene, tiene gran poder Jehová Dios tiene mucho poder Música 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 Música